Música Trabaleros comenzamos la visita a un nuevo país, uno de los países con los paisajes más espectaculares del sudeste asiático comenzamos la visita a Filipinas Comenzamos la visita a Filipinas en El Nido, uno de los lugares más turísticos del país esta ciudad de la isla de Palawan se destaca por sus tours de islas más conocidos como Tour A, B, C y D cada uno tiene un itinerario diferente, incluye comida y equipos de snorkel Muy buenos días viajeros, estamos yendo hacia un primer tour de islas como ya les dije hay cuatro tours acá en El Nido son todos los mismos, A, B, C y D, en todos los lugares te lo van a ofrecer y en todos los lugares sale lo mismo, así que no se preocupen en regatear porque el precio es único vamos a ir a recorrer el Tour A, así que espero que esté bueno un tema de la visita a la visita a la visita a la visita a los órganos que están preparados y muchas veces en la visita a la visita a la visita a las utilizaciones de la visita a los órganos que están preparados Gracias por ver el video. Muy bien, trabileros. Primera parada en este Tour A. Estamos en la playa Siete Comandos, se llama. Es una playa muy bonita. Ahora se nubló un poco, así que no sé si se puede apreciar muy bien, pero está muy bueno el color del agua. Acá vamos a estar 30 minutos. Vamos a hacer snorkel, un poco de nadar y después vamos a seguir el tour corriendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Segundo destino, la Laguna Secreta. Así que nos mandaron a nadar y ahora nos vamos a meter en la laguna y después vamos a una playa y volvemos. Bueno, esa es la entrada a la Laguna Secreta. Dicen que adentro está muy bueno, así que vamos a ver qué tal es. Miren el paisaje es increíble, trabileros. ¡Miren el paisaje es increíble, trabileros. ¡Miren el paisaje es increíble! 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 ¡Miren el paisaje Música Es una pequeña islita Tenemos una hora para estar acá Para relajarnos al sol Para meternos a hacer snorkel Y para comer también Tiempo de comer queridos tableros Empezamos con la fruta Foto En el nombre del Padre, el Espíritu y el Espíritu Amén Amén Tenemos arrocito, carne, pescado Pero lo que más me llamó la atención Es una cosa verde Que se llama Huitzil Y es una alga marina La verdad está muy buena En el nombre del Padre En el nombre de Padre El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu Va a ser snorkel Y ahora les voy a pedir a que me tengan la cámara Porque voy a saltar para ustedes Para ustedes El Espíritu 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 Bueno, una de las últimas paradas del día Catlao Lagún En este lugar podes alquilar un kayak Como ven ahí Y salí a remar Yo no voy a alquilar ninguno Voy a nadar un poquito Bueno, allá están todos los que Alquilaron el kayak Y yo estoy muy cansado Porque no lo alquilé Y fui nadando Mejor dicho, todavía no llegué nadando Pero voy a ir para allá nadando La verdad que el lugar está muy bonito El paisaje es muy parecido a lo que venimos viendo Pero está bueno, está muy bueno La verdad, este tour está muy bueno Es uno de los más lindos del nido De los cuatro que hay El A y el C dicen que son los recomendados Este es el A Así que bueno, la verdad, si les gustó Tienen que venir a hacer este Porque está muy bueno Mañana vamos a hacer el tour C Así que también espero que esté bueno como es ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenos días, Travelleros Comenzamos el segundo tour En este día vamos a hacer el tour C Mejor dicho, ya lo estamos haciendo Estamos en nuestro primer destino Que es la Helicópter Island Como pudieron ver, tiene forma de helicóptero La verdad que la playa está muy buena El agua súper clara Y vamos a hacer un poco de snorkel acá ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta es la segunda parada del tour, la playa secreta, hay que nadar y meterse por ahí, vamos a ver que tal es ¡Gracias! 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 Es el momento del lunch de Travelleros, hay de todo al igual que ayer, me pareció que ayer estaba más abundante pero igual está muy buena la comida y comer con estas pistas no tiene precio Ahora vamos a seguir recorriendo, nos quedan dos lugares más, pero la verdad que este tour me gusta mucho más que el de ayer los lugares están más lindos, las playas más bonitas y el snorkel, los lugares que estuve fueron mejores que los de ayer ¡Gracias! 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 El último destino del tour C, espero que se vea porque hay que llegar nadando este lugar y la cámara está toda mojada así que espero que lo puedan ver, es la playa escondida, por lo que pinta está muy bueno el paisaje entre medio de las rocas, bueno, muy lindo, vamos a ver que tal es la playa ¡Gracias! 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 con una muy buena impresión del nido es verdad que es el primer ¡Uy! un pescado me quedo me quedo con una muy buena impresión de mi primer lugar en Filipinas puede estar un poquito sobrevalorado un poquito instagrameado pero la verdad es muy lindo vamos a seguir recorriendo Filipinas y mañana nos vamos para Forbarton espero que les haya gustado cualquier comentario o duda dejendo en los comentarios justamente y si quieren ver este recorrido me pueden seguir en las redes sociales estoy como Chelo Taves nos vemos en el próximo día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!